La selección nacional de levantamiento de pesas finalizó con 27 medallas su actuación en el campeonato centroamericano y del caribe que finalizó el domingo en guatemala la justa deportiva fue una de las mejores actuaciones de la república dominicana a nivel de los campeonatos centroamericanos destacó el licenciado william osuna presidente de la federación dominicana de esta disciplina y delegado de la escuadra quisqueyana los pesistas miembros de la uniformada aportaron 11 medallas a la causa dominicana incluyendo seis medallas de oro cabe destacar las cabos chris mary santana y beatriz pirón en 90 kilos y 48 respectivamente lograron tres medallas de oro cada uno en tanto que el acabo ya freisi silvestre logró dos medallas de plata y una de bronce en 48 kilos el raso john pero cantelario obtuvo una de plata y el raso julio cedeño se quedó con el bronce en los 69 kilogramos